Con lo cual, ya la pintó de loca psiquiátrica, alcohólica y extorsionadora. Y además golpeadora, porque le golpeaba a él. Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Sí, muy bien, Edu. Hola, Edu. Con mucha información este lunes. Tremendo, tremendo. Además, las 20 páginas de presentación como querellante de Fabiola son realmente impresionantes. Por lo menos dos fojas son las más importantes y las más impresionantes. En una tengo entendido que habla acerca de... Hoy alguien me había dicho... Golpes reproductivos, ese momento. Exactamente. Golpes reproductivos. Violencia reproductiva. Violencia reproductiva. Exacto, violencia reproductiva. Un hijo, básicamente, ¿no? Que es obligar a tener o abortar un hijo, ¿no? Utilizando el cuerpo de la víctima. Además de lesiones graves, amenazas coactivas, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número uno, pues es que me quedé pensando en lo que ustedes dos comentaban acerca de los dichos de la Roque. O sea, vos fíjate que por encima de todo, no importa Fabiola ya a esta altura de la vida para esta gente, hay que salvaguardar al peronismo y a la doctrina. Claro. O sea, lo importa, no hay que salvaguardar a la víctima de violencia de género, no, 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 no. Ni el país, nada. Acá si el golpeador es peronista o kirchnerista o nacional y popular, acá lo importante es salvaguardar el peronismo, el cristinismo, el progresismo, lo nacan pop. Después vemos el tema de la víctima, ¿no? Vos fíjate que prácticamente todo el discurso nacional y popular con respecto a este caso concreto es básicamente, bueno, Alberto tendrá que dar sus explicaciones en la justicia, es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Es impresionante, ¿no? No, es brutal. Estamos hablando de violencia de género, ¿no? En otros casos, D'Artes, por ejemplo, lo incineraron. Yo no escuché a nadie de los pañuelos verdes, de las feministas, yo decir, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No, no, no. Lo metemos en la hoguera, lo rompemos en pedazos, ¿no? Violador, abusador, ¿no? De todo. Sí, ¿sabe la cantidad de...? Alberto es inocente hasta que, porque usamos la doctrina de presunción de inocencia, ¿no? Obviamente, en este caso. ¿Sabes la cantidad de denuncias que recibió de diferentes organismos Mauricio Macri cuando tiró un micrófono de ese 5N? Sí, claro. ¿Te acordás? ¿Fue a declarar? Sí. ¿Tuvo mal? ¿No lo estoy constituyendo? Ya había dejado de ser presidente, ¿no? Exacto. Ya no era presidente, sin Dolores. Ah, ¿te acordás del escándalo? Tremendo. Entidad de todo tipo, violencia, pero machirulo, de todo, de organizaciones periodistas. Había que quemarlo en la hoguera. Más o menos, más o menos. Ahora, bueno, que la justicia actúe. Ahora hay que esperar que la justicia actúe. Exactamente. Listo, ya está, ya sabemos todo, ahora dejemos actuar a la justicia. Que los medios no hagan show, otra cosa que he escuchado. Ah, sí. El curro a la luna. Sí. ¿Puede ser algo así? El alcahuete. Algo así, el alcahuete. El alcahuete a la luna. El alcahuete a la luna. Sí, el alcahuete a la luna. Firmado por el alcahuete mayor, Horacio Berbis. El noble agente. Bueno. El noble agente. Las frases que pone, porque él dice, Alberto Fernández le dio su versión de los hechos al cohete. En una entrevista de una hora y media, hoy cuarto, en la mañana del viernes, 9. Con la condición de que no se publique antes de la otra entrevista que concedió al diario español El País. Que nunca se publicó al final. Que hasta ahora no se publicó porque hay un problema interno con la dirección de género. Exacto, hay una editora. Pero te voy a agregar otro dato más. Dale. Que me contaba hoy un periodista español, Javier Negre. Sí. Que está aquí en la República Argentina. Sí, sí, sí. Estuve almorzando con él justamente. Eda TV. Eda TV, exactamente. Y me contó, según periodistas de España, que el problema no es solo un problema de género. De la dirección de género. En la dirección de género hay una mujer que decide ante este tipo de notas cuál es el manual de estilo. Entonces, en este caso concreto hay que escuchar a las dos partes por igual. Como hasta ahora tenían la campana solamente de Alberto, necesitaban la palabra de Fabiola. Pero como Fabiola no le quiere dar la nota al diario El País, entonces no pueden publicarla. Punto número uno. Y el más importante, el punto más importante, me comentaban, es que los anunciantes no quieren saber nada con la nota. Porque muchos anunciantes llamaron preocupados al diario diciendo, che, ojo, vamos a blanquear a un golpeador. ¿De qué se trata esto? Porque la nota que le dio al diario era para blanquear la imagen de Alberto Fernández. Sí. ¿No? Para ensuciar a ella. ¿Cómo? O por lo pronto para ensuciar a ella. Bueno, pero, a ver, lo que le dijo a Verbisky es seguramente lo que le iba a decir, lo que le dijo al diario El País. Porque la nota se hizo. Sí, se hizo. Lo que pasa es que la nota está en parrilla, está parada. El viernes se hizo, antes de que le secuestren el teléfono. Bueno, el viernes habló con el alcahuete este de la luna y dice que el expresidente alega que el hematoma, ese que vemos en el ojo de la señora Yáñez, no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas. A la miércoles. A la miércoles. Dice, además que, dice además, resta por ver si Fernández está en condiciones de probar su argumento sobre el tratamiento estético. Bueno, después, dice, el alcahuete a la luna le cree a la víctima de violencia de género y aborrece esas agresiones. Pero. Sí, pero. Claro, cuando vos le pones el pero, cuando vos le pones el pero, es que estás más del lado del pero que de lo que venías diciendo, ¿o no? Sí. Y el pero, en este caso, se llama Alberto Fernández. No sé, es un pero largo aparte, Edu. Es un pero. Lo de hora barranco va a salir ahora, Dios mío. No declina su apego a la presunción de inocente. Claro. Ah, mirá vos. Claro, exactamente. De un acusado en una causa que recién se inicia y la valoración cuidadosa de las pruebas. Ah, mirá vos. Ahora, cauteloso. Muy bien. Por mucho menos, el alcahuete a la luna acusó a cualquiera del atentado a Cristina. Sí, tremendo. ¿Te acordás, Edu? A cualquiera, sí, a Max Olesmar, al superagente 86, a Mickey Mouse, ¿sí? Que habían atentado contra Cristina. Dice este hombre que tiene las manos y el cerebro manchado de sangre, algo de Barbicchi. Sí. Recluido en su departamento de Puerto Madero, Fernández se declara víctima de una operación de... De prensa. Del grupo Clarín. Ay, claro. Clarín. ¿Cómo no va a ser del grupo Clarín, no? Aprovechando la fragilidad de una persona con graves problemas psíquicos. Ah, bueno. Ya lo del ojo es una cuestión de cirugía estética. Lo segundo es que está loca. ¿De acuerdo? Lo segundo es que está loca. Dice, ante la publicación de la foto, Fernández hizo un llamado que su hijo interpretó como de despedida. Según Fernández, le pidió que no... Le dijo que hasta ahí llegó que Max no podía aguantar. Tani Fernández, el que se disfraza, ¿no? No sé. El Dizzy. Que dice que lo dejó de seguir en redes sociales. Sí, bueno, la verdad me tiene sin importancia. Tani Fernández, que bastante grandecito, ¿no? Es un flor de pelotudo. Dice, le pidió que no hiciera nada antes de hablar personalmente y ya en el departamento de su padre le dijo que si se tiraba por el balcón, como amenazaba, se interpretaría como una admisión de culpa. Mirá vos. Con lo cual nos enteramos que se quería tirar por el balcón. Lo dice Fabiola Yáñez también eso, se lo dice a Tatiana Shapiro. Dice, se iba a suicidar. Se iba a suicidar. No habla del balcón. Es verdad, es verdad. No habla del balcón. Pero el hijo habla del balcón. Hoy lo ratificó en el... De que se iba a tirar por el balcón. Sí, en las 20 carillas, es verdad. No habla del balcón. No habla del balcón. Sí que se quería suicidar. Suicidar. La víctima Fabiola, pasamos a la víctima Alberto ahí ya. La víctima es Alberto. Por Alberto. Esta nota de Berbisky es para limpiarle la imagen a Alberto Fernández. Dice, según Fernández, ya está contando como en la nota que le hizo. Según Fernández, cuando la historia se publicó en el diario Clarín, él llamó a quien fue su asesora en temas de género para darle su visión del episodio. Ella lo habría interrumpido para decirle, no tenés que explicarme nada. Mi esposo le atendió a Fabiola y yo conozco la verdad. ¿Qué hizo? O sea, la especialista en género. Perdón, no está revelando un secreto profesional. Sí, claramente. Está violando. Del marido. Del marido. Que supuestamente es médico. Que en realidad, no sé, es acupunturista. Sí, sí. Se pincha con las agujas. No sé qué es tú. Igual, Edu, esa es una versión de Berbisky. Bueno. De lo que habría dicho ni siquiera... Alberto. Claro, claro. Habla de Eduardo Barrancos. Que le dijo Barrancos. Que le dijo Barrancos. Digo en concepto de la causa judicial. Fernández también dijo que Facundo Manes diagnosticó en 2016 a Yáñez, pero el radical lo negó. Bueno, el ex presidente tiene una explicación. La explicación que da es que ella le pegaba a él. O sea, loca, psiquiátrica, ¿no? Claro. Loca, psiquiátrica. Drogadicta. Y además, brato, no llegué. Ah, ok, ok. Estoy ansioso. Dame un seguro. Yo estoy ansioso. Para un poquito. Sí. Para un poquito. Para un poquito. Ya teníamos que el ojo, mentira, porque se hizo contra las arrugas, qué sé yo. Con maní arrugas. Estaba loca. Y ahora te dije que ella, no era que él le pegaba a ella, sino él dice que ella le pegaba a él. Es de manual, ¿no? La lluvia. La lluvia diagnosticada por un acupunturista. Sí, 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 claro. Muy interesante. Explicación que ella le pegaba a él durante las discusiones que admite frecuentes, pero el estado de salud, por el estado de salud de su esposa. Otra vez que está chipeada. Al defenderse él, él, el agredido, el agredido, la tomaba de los brazos, lo cual explicaría los moretones en el brazo. Pobre Alberto, se tenía que defender. Pobre Alberto. Pobre Alberto. Mujer loca y pegadora, ¿no? Y él se tenía pobre víctima. Y con estrés antiarrugas también. Fernández dice conservar chat con la madre de Yañez, en los que compartían la preocupación por el alcoholismo. Acá ya entramos en el alcohol, ¿no? Loca y alcohólica. Golpeadora, alcohólica. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Una desesperada por las cirugías plásticas, loca y alcohólica. Ya empezamos con el alcohol. El alcohol de ella. Y reitera en forma obsesiva varias preguntas. Que se pregunta Alberto, ¿no? Yo, en la nota con Barbic, si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? ¿Cómo que no? Si hay la secretaria de Alberto. Yo le diría ahí que espere, Alberto, ¿no? No espere más. Está más ansioso que yo, Alberto. ¿La secretaria? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? María Cantero. Sí, el marido le llamaba Gatín. 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 Gatín, Gatín. Gatín, parece que Gatín Cantero algo sabía. Sí, algo sabía. Porque está en los chat, ¿no? Justamente. Ahora, el tratamiento de fertilidad no lo habían divulgado ellos antes. ¿Está también violando un secreto de Fabiola? Sí, puede ser. Sí, claro. Obviamente, no lo habían contado nunca. Viví 17 años con Marcela Lucchetti. ¿Te acuerdas que yo nombré a Marcela muchas veces? Sí, sí. La madre de su hijo, Tani. Y 10 años con Vilma y Barra. Y no hay un solo episodio que yo las haya agredido. No hace falta. No hace falta. No hace falta porque por ahí a Lucchetti no la agredió, a Vilma no la agredió y arrancó pegándole a las mujeres con Fabiola. ¿Qué tiene que ver? Barreda nunca había matado a sus hijas, ni a su esposa, ni a su suegra. No, ni había matado a nadie. No había matado a nadie. Era un angelito. Sí, era un gran odontólogo. ¿No es cierto? Hasta que masacró a toda la familia. Claro, en La Plata, tu ciudad. Exacto. Bueno, y además después dice, Fernández afirma que una amiga de Yañez se comunicó con él para decirle que llevaba días sin poder dormir a raíz de las historias falsas que se publicaran. Estaría dispuesta a declararlo en sede judicial. Bueno, veremos. En la nómina de testigos que piensa ofrecer hay custodios y personal del RPO. ¿Qué era qué? La Residencia Presidencial de Olivos. RPO es Residencia Presidencial de Olivos. Que desmintirían la hipótesis de que estuvo secuestrada en la casa de Webb. Estarían dispuestos a declarar. También podría declarar el asesor de Mr. Magú. ¿Quién es un asesor de Mr. Magú? No tengo ni idea. Vos lo estás leído, parece un guión de una privada ficción. Sí, sí. Una sátira. No, no, no. No, no, bueno. No, no, ya sé que lo queríamos ver. Esto está escrito. Sí, ya lo sé. Mr. Magú, no, no, te juro que no. Y además este... Lo que cuenta el señor Verbisky es su charla con Alberto Fernández. Entonces, este es el pensamiento vivo de Alberto Fernández, ¿no? Acá me dice un nombre quién es Mr. Magú. ¿Quién es? ¿Lo digo o no? Sí. Sí, me dice que es Martín Guzmán. Vamos, vamos. En el idioma de Verbisky, sí. Sí, sí, lo mencionó siempre históricamente como Guzmán. Pero desconozco qué asesor de Guzmán puede declarar. Yo como por suerte no lo sigo. ¿Puede declarar? Porque no veía nada, entonces. Porque, viste, Mr. Magú no veía nada. No veía nada. Pero aparte, ¿se fue en 2022 Guzmán? Bueno, que habría tenido que cargarla, parece que Mr. Magú... Sí. Habría tenido que cargarla escaleras arriba en el complejo presidencial de Chapad Malal. ¿Y por qué cargarla? Estaba borracha. Claro, porque estaba borracha. Claro. Según Alberto, ¿no? Según Alberto. Porque la quiere presentar como una persona enferma, psiquiátrica y alcohólica. ¿Entendés? Y golpeadora. Claro. Sí. Y él, víctima de esas tres situaciones importantes. Bueno, ¿qué más? Y aquí aparecen después los tres palos verdes. Sí. En la nota. Donde, según Verbisky, tal cual como se lo relata... A Babi. Fernández. No, Fernández. Sí, pero se lo dijo Babi también, creo, eso. Está bien, bueno, pero ahora ya sabemos cómo se lo relata Fernández a Verbisky. Según Fernández, Fiorivelo le avisó que Saboya lo había consultado para la nota que estaba preparando sobre el tema. Fernández se lo comunicó por mensaje a Yañez. Che, ojo que va a aparecer tal cosa. Para que la publicación no la sorprendiera. Mirá qué buen tipo. Qué tipazo, ¿eh? Pero la sorpresa se la llevó él. Otra vez él es la víctima. Estafado en su honestidad. Pese a que en Madrid eran las 5 de la mañana del domingo, Yañez lo llamó y le dijo que había recibido un ofrecimiento de 3 millones de dólares para denunciarlo ante la justicia y en un documental, que se filmaría sobre el caso. Y le preguntó entonces, Fabiola, Alberto, ¿qué le ofrecería a él? Como diciendo, a mí ya me ofrecieron 3 palos, vos me ofreces 3 o más. Con eso no te denuncio. Dame 3 500 y no te denuncio. Con lo cual ya la pintó de loca psiquiátrica, alcohólica y extorsionadora. Claro. Y además golpeadora, porque le golpeaba a él. Es tremendo. Es tremendo. ¿O no? Sí, es tremendo. Y además hay otra cuestión brutal. Ah, como era... A ver, no quiero ni dar por supuesto. Pero la lógica de Alberto, como era borracha, le podía pegar. No, no es esa. La lógica de Alberto es, ella era borracha, psiquiátrica, me pegaba, yo me defendía. Bueno, alguno planteó... Eso es lo que yo entendí del relato de Alberto Farraga. No fue Verbisky, Edu, pero alguno planteó la idea de Alberto no aguantó más, ella tenía problemas de adicción y un día la tuvo que golpear. Alguien que habló con Alberto lo planteó en estos términos públicamente. Entonces, la idea que está bajando Alberto Fernández es una persona que, al revés de ser víctima, era la victimaria. Sí. Todo lo que va... Buenas tardes a todos. Todo lo que va diciendo Alberto Fernández en las distintas etapas de su mandato y ahora... Es de Manuel. Termina diciéndose con los hechos. Es verdad. Todo lo que dice... Bueno, esperemos mañana que declare a las 10 de la mañana el Zoom Fabiola Yañez. Porque todo lo que vino diciendo de la vacunatoria VIP, que no se había salteado, que la fiesta no era, que era un brindis... Todo mentira. Nada de lo que dijo lo pudo sostener. Bueno, este es un relato que construyó un relato de manual, que en realidad no la quise pegar, la sostuve para que no me pegue. Falta que diga que se golpeaba sola contra la pared. Es un relato de manual en caso de violencia de género. En el caso de que así sea.